Este es un pueblo que sabe ser real, este es un pueblo que también sabe cómo comprometerse. Permíteme sobre todo agradecer a lo más importante de hoy y que sé que es lo que te importa, la presencia de una buena parte del pueblo de Tabasco. Yo estoy seguro, completamente seguro, que la historia de Tabasco será diferente estando tú al frente de la presidencia. Bienvenido a Tabasco, querido candidato. Contamos contigo y cuentas con nosotros. Bienvenido. Agradecer las palabras de un amigo de todas y todos ustedes, a mi amigo Chucho Ali, que estoy seguro va a trabajar por Tabasco. Hoy vengo en esta primera visita a Tabasco a comprometerme con el pueblo de Tabasco en los siguientes compromisos. El primero de ellos, voy a impulsar la construcción del proyecto hidrológico que realmente haga del agua que tiene Tabasco una gran fortaleza. No más inundaciones para Tabasco. Segundo compromiso, me comprometo a impulsar la reforma energética y fiscal que nos permita bajar las tarifas de la energía eléctrica para el pueblo de México, para el pueblo de Tabasco y para la industria de todo México. Les pido a Tabasco que me adopten, quiero seguir el hijo, hijo de Tabasco, para que tenga Tabasco un hijo en la presidencia de México.